Bueno, pues en Bélgica ya tuve la experiencia de cantar para un evento donde había un personaje famoso que tenía que venir a cantar y faltó. Entonces yo con cuatro añitos decidí subirme al escenario, que fue algo como muy espontáneo, que no sé por qué me salió, pero bueno. Y cuando me fui a vivir a Andorra, pues ahí sentí la necesidad de seguir con ello, con la música. Entonces me apuntaba un coro y ahí empezó todo. Al final no todo sale del cielo, hay que luchar, luchar, persistir. Y bueno, tuve la suerte de encontrarme con Humberto Gatica, que quiso trabajar conmigo también, porque claro, una persona tan reconocida, con tantos Grammys, que se interese por ti, también es como algo que no te lo crees, ¿no? Entonces decidimos trabajar juntos, acepté y nada, me fui para Los Ángeles y ahí creamos una de ellas, Pasarla Bien, y otros 11 temas que estarán por sacar, ¿no? Hay otras que son de este estilo, ¿no? Como pasarla bien, y otras que pueden sorprender porque hay baladas, hay musicas pop, o sea que la verdad que... Y creo que puedo sorprender con las baladas porque es donde realmente demuestro la voz, ¿no? Porque en una canción donde hay mucho instrumento y todo, tampoco, y muchos efectos de voz también, pues la gente no percibe bien tu voz, ¿no? Pero en las canciones que yo tengo de baladas, pues entonces ahí sí que puedo demostrar realmente lo que tengo y será un placer también enseñaroslo en Costa Rica, la verdad. La música latina está muy en auge ahora, ¿no? O sea, que está tanto en España, ¿no? Como en Bélgica, Japón, China, o sea, ahora están escuchando mucha música latina, que eso sorprende, ¿no? Pero yo creo que es debido a la importancia ahora del español, ¿no? Que está, vamos, arrasando. Yo todavía sigo impresionado de poder viajar e irme con el español como con el inglés, ¿no? O sea, que incluso más, ¿no? Todavía. Con lo cual yo creo que también eso influyó mucho en mí, ¿no? En cantar en español y hacer música latina, que es lo que ahora se mueve mucho tanto en Europa. Con lo cual eso fue la razón, ¿no? Pues a toda la gente de Centroamérica estoy muy emocionado de estar aquí con vosotros y nada, que no os olvidéis sobre todo de un mensaje que quiero daros a través de mi canción, que es... Vamos a pasarla bien, nos vamos a enloquecer, yo sueño con su piel, que es dulce como la miel, pasarla bien. Vamos a pasarla bien, nos vamos a enloquecer, yo sueño con su piel, que es dulce como la miel, pasarla bien.